¡Oh, sí! Una batalla de trenes. ¿Una batalla de trenes? ¿Qué es eso? Así se habla. Dos equipos se colocan uno frente al otro con una pieza de material rodante entre ellos. Luego, cada equipo lo arrastra hacia él con toda la fuerza posible que tenga. El equipo que primero saque el material rodante es el ganador. Todos al patio de carga, elijamos a esos equipos. ¡Muy bien!